Grupo Nájera presenta Enfoque Informativo Enfoque Informativo es el único noticiero independiente y líder vanguardista en tecnología audiovisual, ahora consolidándose también con Enfoque Informativo Guerrero Diario. Grupo Nájera Multimedios, cumpliéndole a usted, usted, usted y también a usted. Enfoque Informativo En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo. Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera Planta hoy a los sacasocios el secretario de Educación en Guerrero, Salvador Martínez de la Roca. Aduce problemas de salud. Invalida el Tribunal Electoral del Estado, la elección a presidente municipal en Tixla, lo anuncia Ramón Ramos Piedra, presidente de la Primera Sala Unitaria. Propietarios de estacionamientos en Acapulco denuncian a una banda de franeleros que comete robos a los automóviles de los turistas en la costera Miguel Alemán, y lo hacen todos los fines de semana. Por incurrir en graves irregularidades en la investigación de los desaparecidos de Solapa, sus familiares exigen la destitución del fiscal. De obras irregulares califican a arquitectos de Acapulco las obras financiadas por Sectur y Fonatur, como la Glorieta de la Diana, el Zócalo y la Esplanada de Caleta. Le tengo el comentario con Julio Álvarez Corona. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡De verdad, qué privilegio! ¡Gracias a Dios! En tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, tarde ya de media semana. Hoy es miércoles, miércoles 8 de julio. Saludos cordiales para todos ustedes, amigos que se encuentran de fiesta. Y bueno, pues aprovecho para agradecerle a usted, 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 y desde luego que también a usted, el que nos acompañe en el 89.7 FM, a usted que nos acompaña en el 1400 de AM, a usted que nos ve y nos sigue vía televisión online en Enfoque Informativo.mx. De verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir esta hora, que por cierto se va rapidísimo. Y vámonos directamente, señoras y señores, a la información local. Enfoque Local. Bueno, como usted sabe, y si no aquí se lo recuerdo, todos los días miércoles sesiona el Grupo ACA. Este grupo que, pues, obviamente, conlleva, digamos, a muchas personalidades, muchos ciudadanos, pues, de diferentes fracciones partidistas, es una realidad, unos con partido, otros sin partido, pero vamos, al final es un grupo ciudadano que, pues, tiene invitados y que, como siempre lo hace, pues, trata de que las cosas caminen, sobre todo aquí en el puerto de Acapulco. Y bueno, pues, hoy, señoras y señores, estaba invitado el señor secretario de Educación en Guerrero, Salvador Martínez de la Roca. Este señor que, pues, supuestamente había presentado su renuncia a la secretaría, no le fue aceptada por el gobernador, quién sabe por qué, quizás porque no haya otra persona que pueda entrar de mayor capacidad, según el gobernador, a esta secretaría, que es importantísima, importantísima. Imagínese usted, estamos hablando de educación. Luego, los temas pendientes que se tienen, el salario de este señor, quienes aseguran, por lo menos las filtraciones que nos han llegado, es que gana 400 mil pesos el angelito como secretario de Educación. Aquí lo grave es que, dentro de esta invitación, pues, obviamente los deja plantados y aduce, aduce problemas de salud, aunque, desde luego, no aclaró si de salud, salud corporal o salud de fiesta. Vamos con Víctor Hugo Robles, mi compañero, le tiene a usted toda esta información. Víctor Hugo, muy buenas tardes. Sí, gracias, Héctor. Buenas tardes, buenas tardes a la Victoria de Enfoque Informativo. Muy molestos estuvieron hoy los sacasocios, pues, luego que invitaron puntualmente al titular de la Secretaría de Educación en Guerrero, Salvador Martínez de la Roca, a quien esperaban puntualmente, pues, cerca de las ocho y media de la mañana para iniciar su desayuno, su plática y su ponencia sobre los problemas que, pues, presenta en materia de educación en el estado de Guerrero. Y, de nueva cuenta, el Secretario de Educación, Salvador Martínez de la Roca, vuelve a ser criticado por su informalidad, ahora con el Grupo ACA, donde los sacasocios lo vetaron, al grado de que ya no lo volverán a recibir en esta sesión, dice. Durante este miércoles se politizó sobre el asunto, al grado que no le creyeron sobre su estado de salud, que él argumentaba, por lo que los empresarios señalaron que el problema de este funcionario estatal es definitivamente la bebida. Y así fue como lo calificaron. Muy enfermo, eso es una mentira. O sea, el señor tendría que venir a explicar, a lo mejor fue lo que temió, que salió en el periódico que ganaba 400 mil pesos mensuales de sueldo. O sea, si efectivamente es cierto, pues, el señor no vino a trabajar, vino a saquear el estado. O sea, yo creo que no se tiene que dar oportunidad. Solo muertos pueden faltar, pero pues si el señor confirmó en la noche y todavía, pues, amaneció malo. O sea, a lo mejor amaneció crudo, que es diferente. Bueno, también se siente uno muy mal, pero es diferente, se lo ocasionó. Yo apoyo lo que dice Irma, que no le demos otra oportunidad, que siga su camino y que siga cobrando 400 mil pesos, según dice uno de los periódicos, que gana el señor. Y es que esta mañana Martínez de la Roca dejó plantados a los acasocios, quienes no le creyeron que estaba enfermo, pero dicen que posiblemente tuvo miedo, dice también, para aclarar sobre su quincena o mensualidad de 400 mil pesos de salario. Por esa razón los acasocios lo vetaron para que jamás asistiera a estas sesiones de los acasocios. La verdad no entendemos por qué su impuntualidad y su asistencia, y que el Grupo ACA ha decidido no recibirlo, precisamente por el antecedente que tiene. Los que estén de acuerdo con esta moción de Irma Figueroa, que levanten la mano. Obviamente que la mayoría de los acasocios votaron a favor de que nunca vuelva a pisar esta sesión del Grupo ACA, el titular de Educación en Guerrero, Salvador Martínez de la Roca. Ahí aprovecharon los acasocios, ya que se habían quedado sin invitados, aprovecharon para hablar sobre los problemas que acontecen en el puerto de Acapulco, principalmente de las obras que se realizaron y que dicen no están conformes, inclusive de la cabús, el macrotúnel, en fin, las obras de la zona turística, y eso fue lo que señalaron. Ella me imagino que sí vio el todo, el plano, cómo iba a quedar, todo el proyecto. El proyecto, digo, Caleta está peor que como estaba. Toda esa plaza está horrenda ahorita, y bueno, esta Claudia Ruiz Macié prometió que esto iba a estar para el tianguis. Y bueno, ya estamos a más de medio año y no termina esta obra. No sé para qué tianguis sería. Pero sí pienso que ella también tiene que estar dando cuentas con esto que supuestamente ella ayudó a que se diera ese presupuesto de obra. Finalmente, los empresarios determinaron hablar sobre los problemas que sirven en Acapulco y de los alcaldes que realmente no funcionaron, como Luis Gualtón Aburto y Luis Uruñuela Fein, que no han trabajado en beneficio de la sociedad y que se llevan su tache también por incumplir, precisamente con su obligación como gobernante. Este es el reporte que tenemos, Héctor. Muy bien, Víctor Hugo, pero igual un buen mensaje para los sacasocios, ¿no? Digo, a la otra, cuando los invite, bueno, que ya entendí que creo que ya no lo van a volver a invitar, pero igual les faltó inteligencia. Si le hubieran dicho, lo vamos a invitar a desayunar, no sé, unos chilaquilitos picocitos, así, o un aporreadillo picoso, así, o unos huevos al albañil bien picosa, o quizás una pancita, pues, digo, y ya discretamente a lo mejor con un piquetito estoy seguro que este señor hubiera asistido. Ahora, la otra también, pues, que cambien cuando lo inviten a él o cuando lo hubiesen invitado, en vez de que fuera desayuno, pues, igual hubiera sido, pues, no sé, una cena, ¿no? Ahí con vinito y todo este rollo, y les puedo asegurar que a la gorra ni quien le corra. Pero bueno, ahí está este tema, Víctor Hugo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos ahora a otro tema que también tiene que ver muchísimo con la inseguridad que prevalece del poco turismo que nos llega aquí en Acapulco, y que es triste, y que es denuncia tras denuncia por parte, pues, de diferentes prestadores de servicios turísticos de lo que pasa en inseguridad en la propia costera Miguel Alemán. Hoy le quiero decir a usted que, pues, los señores propietarios de los poquitísimos estacionarios relacionamientos públicos que se tienen en Acapulco, pues, han denunciado, imagínese usted, que una banda muy bien organizada de franeleros, que quién sabe dónde surgen, pero surgen y surgen y surgen, sobre todo de la zona de la Condesa hacia, digamos, la base, pues, ahí le cuento, todos los fines de semana, sobre todo, carros con placas de fuera, vamos, de fuera de Guerrero, pues, les dan cristalazos, asaltan a los propios turistas cuando se van a subir a sus autos. Estos señores de los estacionamientos han incluso denunciado tanto a la autoridad federal, a la autoridad municipal, bueno, la autoridad municipal ni existe, pero bueno, al sueño que se tiene de alguna autoridad estatal y municipal, y no han hecho caso. Vamos con mi compañero, Salvador Serna, le cuenta a usted esta realidad. Salvador, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Héctor Nájera, buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Hoy, empresarios afiliados a la Asociación de Propietarios de Estacionamientos Particulares de Acapulco, informaron que todos los fines de semana, particularmente en la noche, una banda de franeleros comete robos contra los automóviles de los turistas que se estacionan en la avenida costera Migra Alemán, específicamente entre el tramo de Playa Condesa y Playa Icacos. Así lo vio conocer la empresaria Margarita Nájera Ibarra. En la coste, en la condesa, en el área de la condesa, en el área de lo que es, este, ¿cómo le llaman donde está el baby o todo por ahí? Icacos. Icacos. ¿Pero es en la noche? En la noche, en la noche. ¿Qué días son los días peligrosos? Fines de semana, sobre todo sábado, ¿no? Y eso, pues, ha pasado hasta los que van caminando los asaltan. Y damos mal ejemplo, damos mala imagen. Me imagino que ya has compartido esto con la autoridad competente, ¿no? Ya les has comentado. Se le sigue, o sea, que, ¿y qué van a hacer? Ahorita en esta autoridad no, ni se ha dejado ni hablar, ni permiten, no hay nadie que te reciba en ningún lado. No hay autoridad, ni policía, ni quién, dices, a quién. Cuando les dije a los de vía pública y a los de reglamentos, oye, ¿toda esa gente quién la regula? ¿Por qué a mí si me cobras y a ellos no les cobras? ¿Por qué no los, no hacen nada? Dicha banda de los frangleros, también conocidos como los viene-viene, pues, les leen al paso a los turistas cuando estos quieren meter sus automóviles a los estacionamientos particulares. Los convencen de que les sale más barato dejar el auto en la calle, y ante la nobleza a los turistas, pues, estos caen en la trampa. Ha crecido el número de viene-vienes de la calle, que son también gente que roba, y que, pues, no permite que entre al estacionamiento. Hay una, como una banda, ¿no?, una banda de gente que está provocando todo ese bloqueo a los estacionamientos, que sí contamos con seguridad, que sí contamos con un lugar donde guardarse debidamente. Todo eso, pues, en lugar de que también la gente, pienso, debería de tomar en cuenta su seguridad, y no lo hace. Margarita Najera Ibarra compartió finalmente que, junto con otros empresarios, pues, varias veces han solicitado el apoyo de las autoridades competentes para que se protejan los automóviles de los turistas que se estacionan en la zona dorada, pero que al final de cuentas nunca les hacen caso. Me han dejado plantada, vengan nombres de unos, de otros, y que la va a ver fulano, y la va a ir a ver sultano, y ahí estábamos listos, y a la hora de la hora, no pasó nada. Entonces, en la noche, digamos, a partir de las ocho. Sí, a partir de las siete de la tarde empezamos a tener problemas. ¿Dónde está el calle? Sí. Es una banda conformada por viene-vienes, ¿no?, que luego le avisan a otros. Así es, así es, y hay otros lugares donde roban autos, y también se lo hemos visto con la federal. ¿Cuál es la zona de la costera donde más se roban los coches? En la parte de Princes. Héctor Najera, pues este fue el reporte. Bueno, pues ahí está este reporte. Gracias, Salvador, Salvador, mi compañero, sobre este tema de, pues, esta banda delictiva que estoy seguro casi, casi, así se lo ha puesto, hasta en contubernio con las policías puede estar trabajando, porque no puede ser que en la propia Condesa, vamos, en el área de la costera Miguel Alemán, hay cacos, pues, sucede este tipo de situaciones, y lo más grave, ¿no?, que como dice la señora Najera, bueno, pues, he denunciado ya, y pues, ni a quién, ni a quién recurrir, nadie hace caso. O sea, entonces sí coinciden, pues, con los que entendemos que la situación en Acapulco no está siendo, pues, ahora sí que atendida como merecemos los ciudadanos, ¿no?, o sea, con una autoridad que sí cobra, pero no hace nada, con una autoridad que sí existe, porque, pues, ahí están en sus escritorios, pero nada más cobrando y a ver a quién se joden, porque fuera de ahí no hacen absolutamente nada. Eso es lo malo de lo que pasa en Acapulco. Lo bueno es que cuente los días, ¿no?, ya casi mediados de julio, agosto, septiembre y octubre, y otra vez a volver a soñar con la llegada de Bodio y de Astudillo. Bueno, vámonos a otro tema, lo tiene en la mente y en el teléfono Ignacio Hernández, mi compañero, le habla a usted, pues, de los familiares de Solapa, estos médicos y un abogado que, pues, ya tienen varias semanas desaparecidos. El fiscal o la fiscalía ha dicho que, pues, los cuerpos encontrados en el ADN que se les formuló, pues, sí son los de ellos, los familiares no lo aceptan, siguen sin aceptarlo, de hecho, pues, critican al fiscal y dicen que debería de irse. Vamos con Nacho Hernández sobre este tema. Nacho, buenas tardes. Don Héctor, muy buenas tardes. Auditorio, muy buenas tardes. Para ser exactos, esta tragedia de los desaparecidos, los profesionistas que venían hacia Acapulco, viene desde la fecha 19 de junio, próximo pasado. Y bueno, en este contexto, por incurrir en graves irregularidades en la investigación de los desaparecidos y falta de profesionalismo, familiares de los profesionistas que están desaparecidos exigen la destitución del fiscal estatal Miguel Ángel Godínez Muñoz. Entrevistado por Enfoque Informativo, Rumualdo Hernández Albinés, representante de los familiares inconformes, denunció que existen inconsistencias y violaciones a este proceso. En esta etapa estamos, denunciamos todas las irregularidades, las inconsistencias, la violación a un proceso jurídico adecuado y en ese sentido solicitamos también al Congreso del Estado, la destitución del Fiscal General del Estado. ¿Ya no confían en la Fiscalía, en el Fiscal? Mira, la Fiscalía, por las inconsistencias, por la falta de profesionalismo y por la no búsqueda tan intensa como lo han hecho cuando pretenden disolver las tomas de la autopista o de las casetas de cobro. Reveló que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR dará a conocer en la semana que viene el resultado de la toma de muestras para determinar el ADN y el perfil genético de los cuerpos presentados como sus familiares y que se reservan el derecho ellos, los familiares, de realizar una prueba extraordinaria. Como nos lo dijo el Subprocurador de Derechos Humanos, que en la próxima semana nos estarían convocando ya a presentar por parte de la PGR los resultados de la toma de muestras que hicieron ellos para determinar el ADN de las familias en confronta con los cuerpos y el perfil genético y en ese sentido vamos a esperar, les dijimos al Subprocurador, que nosotros estamos en la intención de esperar los resultados, pero que también nos reservamos el derecho de presentar un arbitraje forense y de perfil genético de una opción que definamos los familiares. Fernando Hernández Albinés, tío de Malvin Hernández Ortega, dijo que todas las familias viven desde el 19 de junio pasado una tragedia por la ausencia de los suyos, por ello exigen que la PGR una búsqueda intensiva. Y en ese sentido hemos recurrido a la Fiscalía General del Estado, a la Procuraduría General de la República, para plantearles la necesidad de la búsqueda de nuestros familiares de manera intensiva. Hemos ya hecho todo un recorrido en diversas instancias, hemos hecho comparecer al fiscal ante el Congreso local, nos hemos entrevistado con el Subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Don Héctor, auditorio, ese es mi reporte, buenas tardes. Bueno, pues ahí está, a la espera desde luego, y entiendo a estos familiares, también entiendo la postura de la Fiscalía, por el lado de lo que ya tienen ellos, de que el ADN sí resultó positivo a estos cuerpos encontrados, obviamente los familiares no lo aceptan, pero pues hay que esperar. Entonces, la próxima semana, por lo que entendí, los resultados de la PGR, que yo espero sean definitivos, y si no, pues se reservan, como ya escuché, el derecho de hacer por su cuenta, vamos, por vía propia, pues exámenes en algún otro laboratorio. Vámonos a una pausa, no se vaya, esto es Enfoque Informativo, mire, un noticiero de verdad, no de cafecitos. Enfoque Informativo es el único noticiero independiente y líder vanguardista en tecnología audiovisual, ahora consolidándose también con Enfoque Informativo Guerrero Diario. Grupo Nájera Multimedios, cumpliéndole a usted, usted, usted y también a usted. Enfoque Informativo ¿Quieres pertenecer al equipo de Enfoque Informativo Guerrero Diario? Esta es tu oportunidad. Solicitamos repartidores por las mañanas. Comunícate a los teléfonos 483-0865 y al 485-7777. Enfoque Informativo Guerrero Diario. La verdad en sus manos. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx Bueno, vamos a mantenerlo como siempre informándole con la verdad. Vamos a otro tema, el tema de este famoso macrotúnel que se está llevando como una obra gigantesca aquí en la zona de Cacos hacia la salida desde luego hacia el aeropuerto para que usted sepa este macrotúnel que ya no lo van a parar pero que al final pues me parece que son justo los reclamos de los habitantes del fraccionamiento Joyas de Berizamar, los cuales pues se han quejado desde el inicio, ¿no? De que pues les han estado afectando, afectando, afectando y lo más grave. Estoy, por lo que entiendo, ya ni siquiera les quieren ni pagar sus afectaciones, ni pagarles su obra, ni nada de nada. Y háganle como quieran. Esto tiene desde luego con muchísimo enojo a estos habitantes del fraccionamiento Joyas de Berizamar. Y bueno, vamos con mi compañero Víctor Hugo Robles, quien platicó precisamente con uno de ellos y bueno, esto es lo que les puso. Adelante, Víctor Hugo. Gracias, Héctor. Nuevamente el presidente del fraccionamiento Joyas de Berizamar, Carlos Reyes París, acusó a ICA y otras constructoras de estar provocando daños en su residencia por la construcción del macrotúnel. Dice que no le quieren pagar las afectaciones, mucho menos la reubicación. Por esa razón pidió la intervención del gobierno federal para que sea clausurada definitivamente esta obra. El representante de los condóminos dijo que son más de 30 viviendas que son afectadas por estas maniobras y no hay quien se haga responsable de los daños. Por esa razón están exigiendo que se proceda en contra de esta empresa constructora que solamente ha dejado daños a los acapulqueños, clausuran, pero no hacen caso, ellos siguen trabajando y está generando mayores problemas. Y ese avalúo se le olvidó a este perito evaluador que tres meses antes él había hecho un avalúo de una de las mismas casas para la compraventa, pero en mucho menor, casi en la mitad de lo que él estaba presentando. Entonces, cuando es al revés, él debe de sostener el avalúo. Ahora, ¿con qué veracidad podemos sustentar a que ese perito esté manejándose como debe ser, en forma íntegra? Creo que es al revés. El gobierno lo primero que tiene que hacer es, en primer lugar, socializar una obra. En segundo lugar, dar a conocer cuál es el proyecto en sí en forma definitiva. Sabemos que los proyectos son eso. Se presenta la idea y poco a poco va a haber adecuaciones, pero a final de cuentas, que sí haya una aceptación real de todo lo que es las afectaciones. Precisó que esta obra del macrotúnel no cuenta con los permisos necesarios, por esa razón no se debe de seguir trabajando, pues desde que ya tienen varios sellos de clausura, pero nadie lo respeta. Inclusive hay problemas, no solamente ahí en Joyas de Brizamel, que es el entronque con la escénica, también se tiene problemas en el entronque de Llano Largo, inclusive en el entronque del viaducto Diamante, porque están construyendo en zonas inundables y no se respeta principalmente lo que es los permisos, cuando mucho que se presenten y también en zonas de alto riesgo, están afectando a gran parte de la población. Hay losas, hay tejas que se están cayendo, hay rompimiento de vidrios, hay levantamiento de pisos, hay fracturas de muros junto con los lambrines en los baños, o sea, está muy fuerte, muy muy fuerte. Y yo los invito a todos a que vayamos a Joyas de Brizamel. ¿Qué empresa es? ¿Sabes qué empresa es? Por lo que tengo entendido, era el Ica Carso Acatúnel. Hoy por hoy me parece, y también es un rumor, de que ya vendieron la concesión y que la vendieron hacia una empresa canadiense. Pero además de todo, Enrique, te comento. Hace dos años, cuando dictaminaron la concesión y se la adjudicaron a Ica Carso Acatúnel, en ese momento pidieron la ampliación de la concesión por otros diez años, porque se habían dado cuenta de que los números no los iba a alcanzar. Está lo que señala Reyes París en torno a este problema que enfrentan más de treinta propietarios de residencias del fraccionamiento Joyas de Brizamar, además de que por las noches, dice, las explosiones siguen, no los dejan dormir, ya se rompieron los ventanales y no hay quien ponga orden en esa construcción, por lo que pide la intervención del gobierno federal. Es el reporte que tenemos, Héctor. Gracias, Víctor Hugo. Víctor Hugo Robles, con esta segunda entrega para usted, amigo Radio Escucha de Enfoque Informativo. Bueno, vamos ahora a otra información, ya que estamos metidos en esto de obras, muy criticadas, por cierto, las que está realizando, pues, obviamente, pues, Sectur y Fonatur, obras que están haciendo aquí en Acapulco y que efectivamente, muy bien recuerdo, cuando Claudia Risma sí había anunciado que antes de que se inicie el tianguis turístico, que por cierto, ya pasó desde hace un buen, este, iban a estar estas obras, pues no, no han estado, al contrario, me parece que están perjudicando mucho más Acapulco, pero mucho más, y le habla usted de la propia Diana Cazadora, que quedó horripilante, la verdad, quedó horripilante, este, mire que me gusta el arte moderno, para qué le voy a negar, pero en la, en la Diana, si vas a mover algo, es para mejorarlo, para perjudicarlo, antes se veía más bonito, así como estaba, y no hubieran invertido ni un cinco, me parece que con que hubieran cerrado ahí de prohibir que fueran los fanáticos, o lo que usted quiera despedazarla, pues hubieran solucionado y ahorrado mucho billete, pero pusieron esa cosa que, con todo respeto, pues sí, 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 pero no, no, en el caso del Zócalo, ni le cuento cuántas afectaciones, cuántos cierres de negocios, se ha convertido en un verdadero mercado, ya es un mercado el Zócalo, al igual que el Parque Papagayo, bueno, que ya todas las calles son mercados, aquí en Acapulco, porque no hay control, no hay autoridad, no hay respeto a las leyes, y ya ni le digo también del recurrente reclamo que hacen los señores prestadores de servicios turísticos en Caleti, Caletilla, en donde también las obras que están haciendo, créame, pareciera que las hacen con las patas, así se la pongo, no con los pies, con las patas. Vamos con mi compañero Salvador Serna, platicó con uno de los arquitectos, pues, prestigiados de aquí de Acapulco, y dio su opinión. Adelante, Salvador. Buenas tardes, señor Héctor Nájera, buenas tardes, de nueva cuenta al auditorio de enfoque informativo, así es, de obras irregulares, calificaron arquitectos de Acapulco, las recientes obras financiadas por Sectur y Fonatur, como la Glorieta de la Diana, la explanada del Zócalo, la explanada de Playa Caleta, donde ya se están construyendo unos baños en la entrada principal y que tapan buena parte de esta ventana ecológica, así como también las nuevas gradas, aún sin terminar de los alcantilados de la quebrada, así lo dio a conocer hoy el integrante del Colegio de Arquitectos del Estado de Guerrero, Javier Morales Bugart. Fue, es una irregularidad en el cumplimiento de la ley de obra pública, aplicados por Fonatur los recursos, que es el organismo que los aplicó, entonces esa es la irregularidad, ¿sí? Eso es lo que imperó. Pero el arquitecto que las hizo aquí es de Acapulco, no es el que las ejecutó, es de Acapulco, ¿no? No, ellos ante la presión de la sociedad de Acapulco, contrataron a un arquitecto para que hiciera algunas correcciones en proyectos y supervisara algunas de las obras, nada más, y eso por tener a alguien de aquí, de Acapulco. Morales Bugart indicó que uno de los principales errores que cometió la Secretaría de Turismo Federal, vía el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, es que no hubo una licitación para adjudicarlas, lo que causó gran descontento en todo el ramo de la construcción en Acapulco. Que las obras se asignaron en forma directa y vinieron gentes inclusive de otros lados a ejecutar las obras y a todo pasado, pues ya quién le ve. Entonces esas obras se han hecho sin la planeación adecuada y sin pasar por la aprobación de la ciudadanía. Por eso, a eso se deben las quejas de toda la gente en las obras que se vinieron a hacer. Javier Morales externó que la política de aplicación de los recursos millonarios que se otorgaron para la edificación de las obras, no han logrado que el diseño de las mismas, pues tengan una buena aceptación en los residentes y turistas que las observan. Pues le pidió unos recursos especiales para poder hacer algunos proyectos de imagen urbana y que sirvieran para que toda la gente que iba a venir al tianguis viera que se estaba aplicando en Acapulco, que se estaba ayudando a la imagen y todo. Y de ahí salieron los proyectos, tanto de La Quebrada, del embarcadero de La Roqueta, de Caleta y Caletilla, de La Diana y del Zócalo. Lo que pasa es que el procedimiento es el que se hizo mal. El recurso se mandó a Fonatur, es un recurso federal. Se debió haber mandado al gobierno del estado y al municipio para que cumpliendo con la ley de obra pública se hicieran las licitaciones de proyecto y de construcción y se aplicaran los recursos. Señor Héctor Nájera, este fue el reporte. Muy bien, Salvador, Salvador Serna, con esta información, la única o el único piretito en el arroz que si el gobierno federal manda el recurso al gobierno estatal o municipal, perdónenme ustedes, se lo hubieran chingado. Así de simple. Vamos a cambiarle el tema, vamos ahora con Nacho Hernández, le platico una problemática que se trae, es un secreto a voces esto que le voy a comentar, la verdad es que ya salió mal, desde hace un buen, como dicen los chavos, desde antes de las elecciones, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña, con el actual gobernador Rogelio Ortega. Salieron mal, empezaron muy bien, estaba bien feliz el rector de que llegara un académico de la UAC a gobernar Guerrero. Conclusión, pues agarraron partidos diferentes, posiciones diferentes, el rector le dio por Héctor Astudillo y pues obviamente el actual gobernador que por cierto anda en Tlaxcala, en esto de la Conago, pues le dio por el lado de Betty Mojica. Esto ha provocado que tengan de manera frontal broncas pero inimaginables a tal grado de que pues el gobierno del estado le ha mandado a hacer no sé cuántas auditorías a la UAC, no le ha liberado el recurso estatal hacia esta universidad y bueno pues hoy tronó, hoy tronó el rector Javier Saldaña y habló sobre estos temas. Vamos con mi compañero Nacho Hernández, le platica a usted cómo anda en esto. Adelante Nacho. Don Héctor, buenas tardes nuevamente. Efectivamente todo parece indicar que en la universidad y en el gobierno del estado hay un divorcio político entre el rector y el gobernador del estado y bueno en este contexto aparte de la arbitraria retención del subsidio por parte de la federación, el gobierno federal y estatal aplican auditorías, sendas auditorías a esta universidad, son cinco auditorías, en total son seis, cinco de parte de la federación y otra más que ha ordenado el gobierno del estado a través del congreso local porque así lo marca la norma. Revela el rector Javier Saldaña Almazán, quien anuncia que hay un plan de acción que por ahora no puede revelar para demandar el pago de los adeudos a la máxima casa de estudios. Entre ellos informarle de las auditorías que nos mandó hacer el congreso del estado, la auditoría, nos están haciendo cinco auditorías de la auditoría superior de la federación, terminaron dos, hay asuntos específicos sobre el sindicato y obviamente les vengo a informar sobre el tema del adeudo que tenemos y que hoy como ustedes saben salió a nivel nacional porque estamos preocupados, vamos a establecer acciones de manera conjunta porque no va a permitir el secretario que su gente, que nuestra gente se quede sin cobrar al final del año, entonces estamos haciendo la prevención. Lamento el rector que a pesar de que es la cuarta universidad más grande del país en cuanto a matrícula, es a la que menos le invierte el gobierno federal. Sería injusto que pidiéramos algo que no nos hemos ganado, pero creo que todo lo que estamos pidiendo nos lo hemos ganado con mucho esfuerzo, con mucho respeto, cumpliéndole a nuestro estado y me parece que ser la cuarta universidad más grande del país y la de menos inversión, creo que es algo la verdad que nos lastima mucho que no reconozca nuestro trabajo, no estamos pidiendo nada que no nos hayamos ganado, reconocemos que la federación en los últimos años ha reconocido el esfuerzo que ha hecho la universidad. El rector Javier Saldaña explicó que ayer se reunió con el gobernador Rogelio Ortega y que le dio mucha disposición al gobernador, pero nada, nada de recursos. Ya me reuní con él el día de ayer, me reuní con él por cerca de cuatro horas, estuvimos analizando caso por caso, yo le dije que traía un mandato del consejo universitario y que traíamos una serie de acciones, hasta que no veamos la tensión, la reciprocidad en los hechos, no vamos a modificar el plan de acción que estamos echando a andar y ahí lo van a ir conociendo gradualmente porque si no... ¿También le dijo el gobernador? ¿También le dijo el gobernador? El gobernador tiene toda la intención, él está preocupado también, como lo digo o lo dice el consejo universitario en su desplegado, no es un asunto solamente del gobernador actual, el gobernador ha mostrado mucha disposición. ¿En otros tiempos estábamos ya en la calle pidiendo subsidio? Sí, nada más que ahorita no podemos salir porque están en el CGR. ¿Terminando el progreso? Vamos a plantear, a ver qué nos dicen qué hacer. Don Héctor, auditorio, nada más un dato histórico, desde 1984 no se daba un episodio de esta naturaleza de retener el subsidio a la máxima caja de estudios. Muy buenas tardes, Don Héctor. Muy bien, Nacho, Nacho Hernández, mi compañero, con esta información de la Universidad Autónoma de Guerrero, pues sí, la Universidad Autónoma de Guerrero efectivamente ocupa el cuarto lugar a nivel nacional como de las universidades en matrícula más grandes de este país. Ahora, la pregunta sería, el hecho de que sea la más grande, los resultados, los resultados ya a nivel nacional, sobre todo laboral o académicos, ¿se ha avanzado, se ha mantenido, se ha rezagado? Bueno, digo, porque sí, tú puedes tener, pues una casa grandototototototota, pero si al final no le das mantenimiento, no la ocupas como deberías ocuparla, no la pintas, no la arreglas, pues es lo mismo, ¿no? Va a seguir siendo una casa grandototota, pero hasta ahí. Creo que aquí lo importante sí, la cuarta más grande en matrícula en el estado de Guerrero que se tiene a nivel nacional, pero, pues los resultados académicos, o sea, ¿qué les dicen a los jóvenes cuando van con su título a pedir empleo? ¿De dónde vienes? ¿De la UAC? Vente, adelante, como de otras universidades. Esa sería quizás otra historia que pudiéramos entender de lo que pasa al interior de esta Universidad Autónoma de Guerrero. Vámonos a un corte comercial, no se vaya. Regresamos con más. Enfoque Informativo es el único noticiero independiente y líder vanguardista en tecnología audiovisual, ahora consolidándose también con Enfoque Informativo Guerrero Diario. Grupo Nájera Multimedios, cumpliéndole a usted, usted, usted y también a usted. Enfoque Informativo ¿Quieres pertenecer al equipo de Enfoque Informativo Guerrero Diario? Esta es tu oportunidad. Solicitamos repartidores por las mañanas. Comunícate a los teléfonos 483-0865 y al 485-7777. Enfoque Informativo Guerrero Diario, la verdad en sus manos. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx Bueno, vamos ahora, vamos ahora a información estatal, pues qué le cuento, qué le cuento, qué le cuento, se ha caído la elección, por lo menos en el municipio de Tixla, este hermosísimo lugar que es cuna de Vicente Guerrero, este estado que lleva ese nombre es por Vicente Guerrero, bueno, ahí nació, ahí nació también don Ignacio Manuel Altamirano, ahí está, esta pues normal de Yopsinapa, en fin, hoy en día, simple y sencillamente las elecciones que se habían dado, pues qué cree, el Tribunal Estatal Electoral la ha tumbado. O sea, hay que ver qué es lo que sigue. Vamos con mi compañero Juan José Romero, nos platica esta historia y también otra historia del mismo alcalde que actualmente está en funciones de esta hermosísima ciudad como es Tixla Guerrero. Adelante Juan José, muy buenas tardes. ¿Qué tal Héctor? Auditorio de Enfoque Informativo, pues comentarte que de acuerdo con el magistrado presidente de la primera sala del Tribunal Electoral del Estado, Ramón Ramos Piedra, pues la no instalación de casillas en Tixla superó el 20% que marca la ley en la materia para anular la elección de ayuntamiento en ese lugar. El magistrado explicó que en este supuesto, este supuesto del 20% que no fue instalado de casillas, que no fueron instaladas, pues fue superado por mucho, incluso dice, habla o habló de que superó el 40%, casi el 50% de las casillas que no fueron instaladas. De ahí que, bueno, la primera sala del Tribunal Electoral haya determinado que la elección en Tixla se anule y por ende, pues se revoca esta carta de mayoría que tenía en su poder, Saúl Nava, quien es el actual edil electo de Tixla, que bueno, con todo esto, pues se tendría que llamar a nuevas elecciones en el municipio de Tixla. Pero si te parece, escuchemos al magistrado Ramón Ramos Piedra, quien habla al respecto. En la misma ley, con el articulado que establece que cuando no se haya instalado o no se haya instalado el 20% de las secciones, cualquiera que sea el motivo, pues se anulará una elección porque este no refleja realmente la voluntad popular con ese 20%. Pero aquí fuimos más allá, incluso estudiamos cuál había sido el porcentaje y este supera ese 20% en casi el 50%, lo cual, pues, no solamente se cumple en demasía el presupuesto legal, sino que aparte se supera en mucho y no veo yo ninguna situación que pueda favorecer, cuando menos en una segunda instancia, que se diga lo contrario de que esta elección debió haber sido anulada. Sin embargo, pues aún así es revisable esta determinación y pueden recurrir las partes que se sientan agraviadas con este fallo, pues deben recurrir a las siguientes instancias para que sea revisable y revisado este asunto. Pues ahí tienes la explicación que da Ramón Ramos Piedra, aún faltan algunas instancias más, el recurso de revisión que puede interponer el Partido Revolucionario Institucional ante este fallo de la primera sala y posiblemente incluso pueden recurrir a las instancias federales. Esta historia aún no acaba y esperaremos, pues, a ver en qué termina en los próximos días. Por otro lado, Héctor Auditorio, comentarte que, pues, ciudadanos de ese municipio de Tixla, pertenecientes también y simpatizantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitares, la CRAC, pues demandaron al alcalde de ese lugar, Gustavo Alcaraz, transparencia en su trabajo como edil y es que señalan que desde que inició su administración prácticamente no ha redido informes del uso de los recursos públicos que ha ejercido en estos casi tres años que lleva al frente del Ayuntamiento de Tixla. Si te parece, escuchemos a Soledad Castrejón de la Cruz, integrante de la CRAC, quien demanda que el alcalde, pues, transparente su trabajo. Yo he hablado hasta en las reuniones que hay con el presidente municipal. Yo le he dicho que desde que él está no nos ha dado ni un informe, ni un informe ha dado. Desde que está hasta la fecha ya va de salida y él no ha dado ni un informe de todo su trabajo que ha hecho y que él hizo con el dinero del pueblo. A parte, también soy damnificada. Nosotros nos llegaron apoyos de otros países, de otros estados, abrieron una cuenta. Ayer me comentan que un señor que se llama Claudio, que vende esquimos, que no recuerdo su apellido, también dicen que él abrió una cuenta para que él nos llegara a los damnificados, porque la verdad yo sí fui de las más damnificadas, que el primer piso de la primera planta se llenó hasta arriba. Entonces, ese dinero nunca nos lo hicieron llegar. Él no nos dio nada. Ahí tienes estos señalamientos que hacen en contra del alcalde Gustavo Alcaraz, quien incluso lo señalan de pretender vender parte del mercado central de esta ciudad de Tixla para venderlo y hacerse de más recursos. Y esta inconformidad, no solamente de esta persona, sino de la ciudadanía en general, que ve mal este tipo de acciones que pretende hacer el alcalde Tixleco, que incluso por toda esta serie de señalamientos, señaló la señora Castrejón de la Cruz, ha sido amenazada con fincarle responsabilidades jurídicas e incluso levantarla. Así lo denunció esta persona y bueno, de ahí que también tenga temor incluso de salir cuando existe la presencia de autoridades, sobre todo en el barrio del Fortín, en donde tiene presencia la crack en el municipio de Tixla. Héctor, la información desde la capital. Muy buenas tardes. Gracias, Juan José. Juan José Romero, mi compañero, con esta situación que prevalece, insisto, en esta hermosa ciudad. ¿Usted ha ido a Tixla últimamente? Imagínese lo hermoso que se ve este valle, de verdad. Es uno de los valles más bonitos que se tienen en el estado de Guerrero, cuando usted precisamente va a la altura exactamente de esta normal de Yotzinapa. Qué bonito se ve, de verdad, la laguna, la ciudad, los plantíos allá. Obviamente es el jitomate, el cilantro, todas las legumbres que van tempranito a los mercados, tanto de Chilpancingo e incluso hasta aquí a Acapulco, viene de Tixla, para que usted sepa ese dato. Bueno, señoras y señores, vámonos con Alejandro Ortiz. Bueno, él le tiene notas interesantes, entre ellas una a destacar, ahí en el Xochilpan, que es el zoológico de Chilpancingo, pues tengo entendido que nacieron dos venaditos. Qué bueno, qué bueno que hayan nacido allá y no aquí en el Parque Papagayo, porque entonces aquí, pues ya tendrían casi, casi, casi seguro, aquí en Acapulco, obviamente, en esta administración que tiene el Parque Papagayo, ya casi, casi, se lo estarían saboreando en una riquísima asesina el director y sus secuaces. Pero por lo pronto, insisto, Alejandro Ortiz, lo bueno, insisto, que estas crías, estos venaditos han nacido allá en Xochilpan, y le tiene más información. Alejandro Ortiz, adelante. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes, buenas tardes a la audición de Enfoque Informativo. Pues la nota alegre del día de hoy es precisamente el nacimiento, el día de ayer, de estos dos venados, cola blanca, es una especie muy rara, y sobre todo, como ya lo han explicado el día de hoy, pero en Foque Informativo los veterinarios, es muy atípico que se dé el nacimiento de gemelos venados. Esto se ha logrado, aseguran, gracias al cuidado que se les tiene a la fauna en este lugar, en el zoológico Xochilpan, de los centros recreativos, pues más importantes de la región centro del estado. El nacimiento de estos dos nuevos ejemplares, te comento, Héctor, pues se manifiesta y es resultado de tanto el cuidado como de la atención que se recibe, así lo ha manifestado el mismo director José Alberto Silva Camacho, quien en entrevista nos da detalles sobre este nuevo nacimiento de las crías y hace la invitación para los habitantes de la zona centro y de todo el estado a que se den una vuelta a este lugar, el cual ya ha sido remodelado, y pues las condiciones se encuentran óptimas para recibir a los visitantes. Escuchemos lo que comentó el director del zoológico Xochilpan. Sí, estamos en la época en que ocurren los partos de un gran número de hembras, como ocurre en la naturaleza, y esto es por los periodos que se dice de empadre, que se refiere a las épocas reproductivas, y ahora corresponden las épocas de partos. Hemos tenido últimamente de dos meses, dos meses y medio a la fecha, partos de una antílope helan, de una cebra, de pecaris de collar, los venaditos están varias hembras ya gestantes, nos acaba de nacer, tuvimos un parto gemelar, son dos venaditos con la blanca. Sí, sí, sí es poco común, pero bueno, esto está sujeto básicamente al manejo que se le dé a los animalitos, a su estado de salud, que es muy importante, a la tranquilidad, al grado de estrés, minimizarlo, para que logren mayor eficiencia de su reproducción. Lo que llama la atención de estos nacimientos es que se dan en animales en completo cautiverio, lo cual es muy complicado, que se desarrolla incluso en zoológicos de otros países, uno de los factores principales que ayuda en Chilpancingo es el clima, que se manifiesta sobre todo, y en este contexto pues aseguró que van a seguir, pues dándole seguimiento, mantenimiento y cuidado a este centro recreativo. En otra información, y pues ya cambiando un poco el tema de esta nota alegre, el día de hoy, una nueva protesta en Palacio de Gobierno, esta vez por habitantes de la montaña, específicamente el municipio de Malinaltepec, habitantes de la localidad de Tierra Colorada, del Núcleo Agrario, protestan porque desde el 12 de septiembre del 2012, se les firmó un convenio con autoridades estatales que consistía en la construcción de un tramo carretero de 13 kilómetros, así como otros servicios, y hasta la fecha, a pesar de que se han reunido con el exgobernador, ahora con el gobernador Rogelio Ortega, los apoyos no han llegado todavía, denuncian que según la SICAE sí está el recurso, pero el Estado no lo ha liberado. Escuchemos lo que comentó al respecto Juan Castro Castro, quien es representante legal de este núcleo agrario. De momento no hemos tenido una respuesta clara, nos hemos reunido con SICAE de manera extraoficial, nos informan de que el gobierno del Estado no ha liberado el recurso para que se continúen con los trabajos, esa es la respuesta que tenemos. Y por parte, y también uno de los puntos que planteamos es sobre el tema de la rehabilitación de dos centros de salud, que son las comunidades Rancho Viejo y Tierra Colorada. Nos informan, por parte de la Subsecretaría de Planeación, nos informan de que ya está el recurso, el asunto de que la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Salud, no ha liberado el recurso para que se empiecen con los trabajos. Ya hay un contrato, hay una empresa para que inicie los trabajos, el asunto es de que no han liberado el recurso. Ese es el problema. Entonces, si hoy no nos recibe el Ejecutivo, nos vamos a coordinar con todos los municipios que ya mencioné. Bueno, la molestia por parte de este grupo, Héctor, es que están ya los recursos etiquetados tanto para la construcción del tramo carretero como para la rehabilitación de los dos centros de salud de las comunidades de Malinatepec. Sin embargo, el Estado, por alguna razón que ellos desconocen, no ha liberado este recurso que ya se encuentra, insisto, etiquetado precisamente para estos rubros. Sí fueron atendidos hace un par de horas por funcionarios, sin embargo, no hay acuerdos todavía precisos por lo que se esperan nuevas movilizaciones de este sector pobladores de la Montaña Alta de Guerrero. Información desde la capital del Estado, Héctor Auditorio. Muy buenas tardes. Gracias, Alejandro. Alejandro Ortiz, ahí tiene usted este tema, pues tanto de los habitantes de la sierra que hoy se manifiestan ahí en el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, de las que pues existen y precisen todos los días, como también de este nacimiento, insisto, de estos venados con la blanca allá en Xochilpan, Xochilpan. Este zoológico que tenemos en la capital del Estado y pues qué bueno, insisto, que no hayan nacido aquí en el Parque Papagayo, porque si no, ya se los vieran, ya estuvieran etiquetados para algún comedor ahí de algún funcionario. Vámonos ahora con, señoras y señores, Víctor Hugo Robles, le tiene usted información, le adelanto, maestros de la Escuela Superior de Educación Física que pues laboran aquí en Acapulco, inician ya un procedimiento jurídico en contra de este director del plantel, lo acusan obviamente de no tener, pues obviamente legalidad a su dirección. Vamos con Víctor Hugo. Víctor Hugo, adelante. Víctor, nuevamente, maestros de la Escuela Superior de Educación Física en Acapulco iniciaron un procedimiento jurídico en contra del director del plantel que está usurpando supuestamente funciones solapado por el secretario de Educación en Guerrero. Es por ello que pidieron su salida del plantel educativo. El representante del SUSPEC, Fernando Fabián de la Cruz, dijo que sigue la impugnación en contra de Edgardo Victorino Cerón porque no cuenta con el perfil para ese cargo, no tiene maestría, y no conforme con ello, el titular de la SEC le permitió inscribirse y no conforme con ello, le dieron el puesto de director. Queremos darle a conocer a la sociedad y al señor gobernador de que está una persona usurpando funciones como director en la Escuela Superior de Educación Física, cosa que no reunió los requisitos en la convocatoria emitida por la misma Secretaría de Educación y que la misma Secretaría le extendió un nombramiento, pero no le han dado posesión de forma física al compañero Edgardo Victorino Cerón. Nosotros presentamos una impugnación en tiempo y forma por las irregularidades que hubo. ¿Cuáles fueron las irregularidades de que el señor no presentó el título o cédula profesional en su tiempo? ¿Él debió haber estado fuera en automático? Los inconformes señalar que seguirán impugnando esta decisión porque señala que se debe de respetar la normatividad, esa convocatoria donde se marca que solamente aquellos que cuenten con maestría podrían registrarse. Por esta razón, dice, no quitarán el dedo del renglón sobre esta irregularidad. Mandamos una impugnación con fecha 14 de mayo y hasta la fecha no nos resuelven nada. Si no nos han resuelto nada, nosotros esto lo vamos a mandar ya de vía legal a los juzgados para que nos contesten como debe de ser porque nosotros creemos en la justicia, en la equidad y creo que el señor gobernador también lo que pondera es eso, que exista justicia y equidad, cosa que en esta institución no lo ha habido. No lo ha habido y lo que nosotros queremos es que esto sea con transparencia y con legalidad y que quede el compañero Nori Romar Marín como director porque es la única persona que reunió todos los requisitos en tiempo y en forma. Los maestros inconformes señalaron que estarán movilizándose a lo largo de esta semana y la que viene para que se haga valer el Estado de Derecho y no se imponga a personajes que solamente perjudican a los jóvenes con este tipo de acciones corruptas. Este es el reporte que tenemos, Héctor. Gracias, Víctor Hugo. Víctor Hugo Robles, gracias por tu participación el día de hoy. Bueno, vamos ahora finalmente también con mi compañero Salvador Serna. ¿Se ha ido usted a parar en estos momentos a alguna playa de Acapulco? Es un desierto, ¿eh? Cualquier playa y entrele por el lado de Manzanillo, por el lado, pues obviamente, de acá de Condesa del Mar, por el lado de Icacos, váyase a la zona obviamente hotelera del Diamante y es un gran desierto lamentablemente por la falta de turistas. Salvador Serna le platica cómo está esta situación en las playas de Acapulco el día de hoy. Salvador, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Héctor Nájera. Así es, hoy miércoles es un auténtico desierto, las playas El Morro, Condesa y La Bocana. Sin embargo, prestadores de servicios turísticos que se dedican a los deportes acuáticos van todos los días con la esperanza de poder sacar algo para comer. Esta fue la impresión que nos dio hoy el líder de los prestadores de servicios turísticos de Playa El Morro, Arturo Pantoja, Guatemala. Caray, ¿Quién sabe quién dirá eso? Porque no se ha visto. Ahorita vamos al día, vamos al día, vamos al día. Y si vamos al día y esperamos un fin de semana para poder sacar para medio comer en la semana y paso a un fenómeno natural como ha pasado en los últimos tiempos o un fenómeno social que echa por tierra la esperanza de ver un fin de semana próspero. Ante los últimos anuncios del gobierno de traer de nueva cuenta varios segmentos de turismo nacional e internacional como el turismo gay o el turismo de mascotas, los prestadores de servicios turísticos en deportes acuáticos dijeron que traigan al que quieran pero que traigan dinero y que gasten. Por nosotros que traigan a quien quieran, que traigan dinero para gastar nada más. Creo que los lugares turísticos no tenemos que tener referencia por algún tipo de turismo. Yo sé turismo de aventura, turismo religioso, no porque sea ateo no voy a atender a un cristiano, voy a dejar de atender a un cristiano. Aquí todos son bienvenidos. Que vengan con la cocina y divertirse nada más sanamente, lógicamente. Señor Rector Nájera, pues este fue el reporte de hoy. Gracias Salvador Serna por estar viviendo las imágenes que captaste Salvador y de verdad lo único que se ve pues son los exactamente los señores prestadores de servicios turísticos pero las playas están vacías, vacías, vacías y bueno pues además aunado eso el calorcito, en fin. Bueno, finalmente le tengo el comentario de los miércoles, la voz, la voz usted la conoce, es de Julio Álvarez Corona. El comentario de Julio Álvarez Corona. Buenas tardes a todo el auditorio de Enfoque Informativo, después de todo lo que pasó por las elecciones, hay que darle la vuelta a la hoja y a lo que sigue, pues creo que la población merece ver nuevos horizontes, por ejemplo, que ya se concluyan esas obras millonarias en el puerto y que están paradas o van a paso de tortuga. El Zócalo de Acapulco, cuánto tiempo en remodelación, mucho, muchísimo tiempo causando estragos en los comercios y en la imagen turística del puerto. Las obras de la carretera que va de las cruces al crucero de Puerto Marqués también inconclusas, causando accidentes con pérdidas de vidas humanas. El tristemente nombrado Acavús también inconcluso. ¿Cuándo funcionará? Nadie lo sabe. Estamos en un atascadero de problemas y no estoy hablando mal de Acapulco. Acapulco son los hechos los que están hablando muy mal de los gobiernos y políticos que así hacen las cosas. Total, el dinero es del pueblo y si sale bien o mal, pues qué importa. Ah, pero aunque usted no lo crea, ya hasta están pensando muchos políticos en el camino de aquí a tres y a seis años. Así la verdad no se puede. Gracias. Este fue mi comentario para Enfoque Informativo. Les habló Julio Álvarez Corona. Bien, señoras y señores, pues qué le cuento, el tiempo se ha agotado, simple y sencillamente no nos resta más que agradecerle a usted, usted, usted y también a usted, el que nos haya acompañado, lo invito cordialmente para que el día de mañana en punto de las dos de Nueva Cuenta esté ya con nosotros y bueno, como siempre, también lo invito, aprovecho para que desde muy temprano adquiera su edición muy temprano de Enfoque Diario, este periódico que está haciendo historia en Guerrero. Vámonos, gracias, buenas tardes y como es costumbre nuestra, que Dios, que Dios nos bendiga a todos. Grupo Najera presentó Enfoque Informativo Enfoque Informativo